Bueno, cuando se te poncha una llanta tal vez has considerado utilizar alguno de los parchadores que existen tal vez has visto alguno liquido o tal vez alguno que viene en lata como si fuera un aerosol los dos son parchadores para la llanta pero los dos funcionan igual he investigado y ahora les comento lo que supuestamente he podido encontrar sobre cada uno de los parchadores empecemos con el que es como color verde viene en una botellita la cual también llega a tener una manguera hay unos que no la tienen pero lo que si tienen es una pequeña herramienta para quitarle el pivote a la llanta se desenrosca el CLC que tiene para evitar que se salga el aire de la llanta y ya con eso agarras conectas la manguerita y le empiezas a vaciar el liquido de bueno no es como un liquido pero si es mas o menos algo liquido se lo vacias dentro de la llanta en mas o menos casi toda la botella dependiendo del tipo de picadura y bueno al menos lo que nos dice en la botella es que este parchador se mantiene en un estado un poco liquido y que recorre la llanta para mantener cubriendo esa parte aquí el problema es que no nos abarca lo que son picaduras bastante grandecitas puesto que se estaría saliendo este parchador también consulté con el vendedor de ahí lo compré en AutoZone y me dijo que ese tipo de sellador es para picaduras un tanto chicas no como las que te podrías estar haciendo con clavos sino picaduras chicas y no cortadas no nada de eso también para defectos de la llanta que trae como hoyos que nos asienta bien para ese tipo de picaduras también nos sirve para poderla sellar mejor para en el caso de las motos que tienen llantas que no traen cámara y bueno si lo vas a ocupar para picaduras la llanta vas a tener que reparar la llanta en cuanto puedas para poder corregir el problema o sea parchar bien tu llanta bueno ahora en el caso del otro sellador el otro sellador es un poco más peligroso puesto que este tiene gas y el gas que tiene es inflamable pero es mejor porque nos ayuda a inflar la llanta con el otro sellador líquido debes de tener una bomba de aire a la mano y bueno con este sellador que contiene gas tiene unas pequeñas fibras plásticas las cuales nos ayudan a tapar lo que es el agujero este si nos abarca agujeros de clavos claro que rajadas en la llanta no eso ya no es recomendable pero los agujeros por clavos si nos ayuda bastante bien en este caso me han comentado y yo también he probado que dura bastante el sellador no es tan urgente que lo lleves a parchar pero si es necesario que se haga un sellado correcto de la llanta ya sea con parches hay bastantes parches que venden incluso hay unos bastante buenos que no necesitas quitar la llanta pero de momento te va a ser bastante útil el modo de aplicarlo simplemente es enroscarlo en el pivote ahí no tienes que retirarle nada solo lo enroscas y empiezas a presionar y ya empieza a inflar la llanta nada más tienes que asegurarte de que esté enroscado correctamente porque si no se empieza a salir por los lados y bueno hay que hablar de las consecuencias de esto sellar la llanta de esta manera con cualquiera de los dos es bastante malo para la llanta puesto que deja residuos que son plásticos y que pueden obstruir el pivote y pues después necesitaría reemplazar lo que es el pivote por eso yo les recomendaría que si sellan su llanta con alguno de estos no la sellen completamente especialmente con el que es el de gas perdón no la inflen completamente con ese sino que una tercera parte y el resto lo inflen con lo que sería pues aire normal no aire a presión para que limpie un poco la entrada del pivote y no vaya a pasar este problema de que se quede tapado y bueno espero les haya servido este video y no olviden suscribirse al canal y apoyarme estaré subiendo más videos acerca de estos tips para reparaciones de moto nos vemos en la siguiente